Bolivia es conocido por los Andes y el altiplano, sin embargo por su posición geográfica posee otros ecosistemas. A seis horas de la ciudad sede de gobierno de La Paz podemos encontrarnos con un paisaje tropical, zonas productoras de diversas frutas además de productos como el café y la tradicional hoja de coca. Descendiendo de la cumbre al pie de monte de los Andes fluye el río Alto Beni que alimenta la amazonía y la región que lleva su nombre. En esta región se producen diferentes frutos y sobre todo el cacao. Es por esto que desde 2007 Fibel, Ecotob y El Ceibo instalaron el ensayo comparativo CISCOM. La meta del ensayo es investigar la sostenibilidad a largo plazo de los sistemas de producción de cacao. Mi nombre es Vicky Vilca García estamos en la comunidad de San Juan Suapi del área 3 del municipio de Alto Beni de la provincia de Caranavi. Estamos ejecutando el proyecto comparación de sistemas de producción de cacao a largo plazo en el trópico de Bolivia, realizando la investigación en la producción de cacao en diferentes sistemas. Un primer sistema tenemos el agroforestal orgánico con especies forestales y frutales donde no se aplican los productos químicos. Un segundo sistema tenemos el sistema agroforestal convencional con especies forestales y frutales, pero aquí sí se usan los productos químicos. Un tercer sistema que es el monocultivo orgánico donde solo se cultiva el cacao. Un cuarto sistema es el sistema monocultivo convencional donde solo se cultiva el cacao con la aplicación de productos químicos. Tenemos un quinto sistema sucesional SAFS donde se quiere imitar la sucesión natural de un bosque con el cultivo principal el cacao en los cinco sistemas. Aquí se investiga la productividad, costos económicos y beneficios de estos sistemas, tal como su impacto ambiental y la fertilidad del suelo, así como la biodiversidad. De acuerdo con los resultados de los primeros 12 años del ensayo, los sistemas agroforestales proponen una opción económicamente viable a las familias productoras. Además benefician la biodiversidad, incrementan el reciclaje de nutrientes y el almacenamiento de carbono. Por ello el desarrollo de estos sistemas es un enfoque esencial en el proyecto Cisco. En sistemas agroforestales la producción de cacao se combina con el rendimiento de una gran variedad de cultivos acompañantes que garantizan la seguridad alimentaria de las familias y regiones productoras. Alrededor del ensayo se ha instalado el Centro Sarana, donde se desarrollan las actividades de manejo agronómico, investigación y capacitación. El Centro Sarana ofrece el servicio de alimentación, refrigerio y también contamos con un amplio alojamiento, con habitaciones simples y colectivas. Contamos con amplias salas de capacitación para nuestros visitantes. Así también, Sarana es un centro donde se muestran los beneficios y desafíos de producir cacao orgánico en sistemas agroforestales. En el centro se llevan a cabo talleres de intercambio, ferias, eventos internacionales y simposios. Para el público científico se están elaborando publicaciones de interés para la ciencia. Actualmente estamos realizando el cuarto módulo del octavo ciclo de peritaje denominado Agroforestería Dinámica y Liderazgo Integral. Paralelo a esto, también estamos con el primer módulo de peritaje en agroforestería sucesional en sistemas de vida indígena, con una participación de diferentes etnias de los diferentes departamentos de mi querida Bolivia, que son de Santa Cruz, Tarija y el departamento del Beni. Sarana es algo muy grande. Sarana es un paraíso. Sarana es donde me he podido realizar como profesional, como mujer, donde he tenido toda la confianza para llevar adelante el proyecto que se está desarrollando aquí en Sarana. El CISCON me ha dado esta oportunidad de ser parte de este trabajo que está llevando adelante, que es la investigación científica. Soy parte de este proyecto y estoy muy agradecida a Ecotop y al Fibel. Ya son 13 años que estoy trabajando acá, desde el inicio. Queremos que este proyecto salga adelante con todos los trabajos que hacemos. Y vemos que mucha gente está interesada en visitar este proyecto, ver cosas nuevas. Y como también nosotros queremos ver gente profesional que viene al lugar y podamos aprender algo de ellos, la experiencia es de que hay muchos participantes acá en este proyecto. Invitamos a toda la población en general, a las universidades, colegios, centros de educación, fundaciones, organizaciones de base, a que nos visiten aquí al Centro Sarana para ver el trabajo que estamos realizando de investigación. Les esperamos con el corazón, la mente y los brazos abiertos. Gracias. Conócenos. Gracias. Gracias. Gracias.